Buenas a todos, soy Ceu y estamos aquí en el servidor de pruebas que lo veréis ahí arriba puesto para que no se olvide porque vamos a ver cositas como los eventos que se vienen de Halloween, el nuevo KVK, la tienda VIP y los efectos VIP pues los vamos a ver también aquí porque como estáis viendo tengo el VIP máximo aquí arriba a la izquierda y a la derecha veis las demás que tengo aunque eso no es importante y también estamos en el nuevo KVK para empezar si nos vamos al mapa, vemos un hacia atrás, pues vamos a ver por aquí cosas interesantes aparte que si le damos a evaluarte vamos a ver pues los fantasmitas y los evaluarte de siempre los fantasmitas son de un evento de Halloween que luego hablaremos de él vamos a ver que la fortaleza de los cruzados de momento no cambia, se queda igual y los campamentos también se quedan igual pero hay un cambio y es que si vamos aquí a esta zona estos edificios han cambiado visualmente como se ven esto sería un castrum tempestatis que sería como unieron y luego tendríamos lo que serían pues los círculos que se ven así está bastante chulo, también han cambiado en figura y pues se ve así por si alguno tenía curiosidad pues se ve bastante bien, se ve bastante chulo, me gusta y luego para algunos que han sido más avispados que ya habréis visto pues están los burbs, burbs ingleses y burbs vikingos los burbs ingleses están pues en la mitad de arriba del mapa y los burbs vikingos están en la mitad de abajo que si vamos a ello pues es una especie de ciudad enorme con una protección que no podemos atacar y pues que si leemos nos pone aquí pues que son asentamientos fortificados y que alberga tanto burbs ingleses como vikingos solo se pueden exaltar y saquear burbs enemigos o sea si somos ingleses tendremos que atacar los burbs vikingos y si somos vikingos tendremos que atacar los burbs ingleses ¿vale? están en dos fases que abiertos duran 8 horas y luego en reconstrucción o protección 64 se abren y si los derrotamos, bueno saqueamos estos burbs se van a poner en reconstrucción 64 horas y si no los conseguimos saquear en protección 64 horas que es lo mismo durante la fase abierta puedes derrotar a las tropas y cuando un burb alcance un valor de botín de 100 pues podremos empezar a saquearlo y conseguir pues las recompensas de este edificio o estos edificios si una tropa de cualquier otro campamento entra al burb mientras estamos haciéndolo de saqueando pasará a disputa y hasta que no los echemos no podremos saquearlo los gobernadores de otros campamentos no podrán saquear un burb que ya haya asaltado con éxito no se pueden entrar cuando están protegidos y pues durante la fase abierta puedes reclamar hasta dos recompensas por asalto y solo una recompensa por burb las tropas de los campamentos vikingos Nozumbria y Anglia Oriental recibirán una bonificación de ataque 2% y las tropas inglesas, ¿no? de los campamentos ingleses, Mercia y Wexel recibirán una bonificación 2% de defensa y pues estamos viendo aquí las recompensas potenciales que podríamos llevarnos estoy viendo aquí que esto es pues que podéis atacar los edificios para que suba el valor de botín que tenemos que conseguir que llegue hasta 100 y está bastante chulo la verdad es que podrían ponerlo esto en un altar porque funciona más o menos si hay gente dentro no puedes saquearlo tienes que echarlos a todos y pues luego tendrías que derrotar los burbs o las tropas de los burbs estaría bastante curioso que en los altares pusiesen uno de estos y estaría bastante bien luego, ¿qué más cosas tenemos por aquí? la tienda, la tienda de VIP especial estamos viendo aquí pues que somos VIP 19 ojalá algún día y tenemos la rueda suprema y la tienda especial VIP tenemos aquí el cofre que esto no cambia tenemos la rueda suprema que con la rueda suprema lo que hacemos es pues con los puntos VIP que tenemos que tenemos ahí arriba 40 millones quien lo estuviese y pues tenemos para tirarla pues si lo tiráis pues si queréis ver la animación pues aquí estaría, ¿no? y si tenemos suerte nos va a tocar hasta 300 joyas supremas con esta joya suprema después iríamos a la tienda y compraríamos pues estos aspectos y estas modificaciones que ahora vamos a ver qué son y vamos a verlas más detenidamente y luego tendríamos la tienda VIP normal la tienda VIP normal y la tienda especial vale, ¿qué son estas modificaciones? pues si estáis viendo aquí mi perfil que se editaría aquí aquí sería asignada y aquí estaríamos con guerra interminable al tener esto pues veis que en el perfil se ve así está muy chulo la verdad es que se ve muy bien y me gusta bastante cómo queda y también podríamos irnos aquí y veis que esto sería como se veía un rally normal los rallies se verían así y con esto el rally se vería así con las espadas y del fuego de fondo que la verdad es que queda súper bien vale, eso por ahí que está muy chulo luego tenemos pues estas animaciones que vamos a ver al y a la ciudad vamos aquí y vamos a poder probar estas animaciones que nos vamos a poder poner estáis viendo los efectos ahora después la probaremos y lo veremos fuera aquí también y esto que también lo ponemos lo podéis cambiar a noche que alguno dirá en noche se ve mejor y aquí estáis viendo cómo se ve de noche estos efectos que quedan muy chulos y por aquí pues mira si hacemos ahora zoom hacia atrás a la ciudad tenemos por lo que serían estos efectos en nuestra ciudad estáis viendo aquí ahora me teleporto un TP random para que veáis y la verdad es que está chulísimo y si saco una marcha pues vamos a sacar esta mismo porque no interesa mucho la que sea da igual vais viendo que va dejando un rastro como de flores doradas por el camino y estáis viendo las grullas en la ciudad que está bastante chulo a mí me gustan bastante y oye pues la verdad es que se lo han currado estas animaciones están muy bien luego ¿qué más cosas tenemos? pues aquí tendríamos los eventos que bueno en este KVK tenemos el evento de primer ataque para desbloquear a Ragnar Prime que esto ya lo hemos visto pero bueno vamos a ver qué más eventos nos traería plegaria esmeralda que también lo hemos visto que es el típico con bueno con las tiradas de la ruleta esta que nos podemos llevar pues todas estas recompensas y pues aquí estamos viendo que con las tiradas pues nos vamos a llevar recompensas extras como cabezas, materiales la skin, decoración y demás luego ¿qué más tenemos? tenemos la skin épica que ya la hemos visto que da ataque de infantería velocidad de recolección luego tendríamos carrera contra el tiempo que aquí no cambia nada la carrera contra el tiempo es igual se mantiene igual esto sí que cambia triunvirato turbulento y es que si vamos aquí vamos a ver que tenemos pase equipo con hasta tres personas y con estas tres personas pues meternos a luchar por ver qué equipo sale victorioso y las recompensas estamos viendo que son pues las moneditas de la plegaria esmeralda y después tendríamos pues monedas y cabezas legendarias está muy bien porque así puedes hacerlo con amigos se hace más rápido se hace más entretenido y pues bueno aquí estamos viendo también voy a salirme de aquí más eventos como cementerio macabro esto es los fantasmas que estamos viendo en el mapa serían de esto podemos buscar pues un fantasmita de esto y vamos aquí vamos a investigarlo bueno ya lo habréis hecho alguno para los que no lo hayáis hecho pues ya veis que va el explorador se va a donde está el fantasmita que sería una tumba maldita y nos va a salir una misión tenemos que completar esas misiones que ahora lo vais ahí viendo y cuando completemos pues cinco misiones vamos a tener cinco sombreros de la bruja podemos invocarla y cuando la invoquemos nos va a dar estas posibles recompensas al matarla vale está muy bien hay que hacer todos los diarios así que atentos a esto porque es un evento que ya conocemos algunos sobre todo los que hemos estado jugando todos estos Halloween pero para los nuevos pues que lo tengas en cuenta aquí estamos viendo ¿no? que nos daría esta misión aumenta tu poder tecnológico ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos que se nos viene también protege los suministros que no cambia o sea es el normal y en leyendas y pues en leyendas cuidado con los bugs porque puede ser un poco pues complicado si no los leemos luego colección de esmeraldas que este ya lo sabemos también que cada día logueamos y nos van a dando recompensas luego tenemos aquí revelaciones rúnicas ¿vale? que pues si le damos al evento tenemos que seleccionar una pregunta lo que hacemos aquí es que le damos a una de estas preguntas que se pueden actualizar y vamos a hacer pues bueno nos traicionarán en el próximo reino perdido le damos al siguiente nos va a salir la runa selecciona tres runas vamos a seleccionar esta esta y esta toca una runa para ver su interpretación enfocarse demasiado en las ganancias a corto plazo te hará perder de vista mayores posibilidades encuentra personas en quienes confíes y apóyense mutuamente en las buenas y en las malas si vemos otra que es la del pasado experimentaste un periodo lleno de gloria y éxito lograste un objetivo importante o tal vez tuviste una chispa de inspiración el sentimiento de poder y confianza rebosa dentro de ti y si nos vamos pues a la última runa experimentarás una gran cosecha recompensa por todas las preparaciones que hiciste le damos aquí y dice no tus lazos son claros como el agua recompensa por compartir la primera vez vamos a ver que tenemos aquí esto podemos guardarla una foto y echarla otra vez aquí aquí al hacerlo tres veces pues tenemos la recompensa y oye y para qué hacemos todo esto de las runas nos van a dar esta recompensa por hacer las runas la verdad es que no se tarda mucho como habéis visto está bastante curioso para que os gusten esas cosas y nos van a dar gemitas esculturas y llaves de cristal aceleradores recursos así que pues está bien que lo hagáis porque es tres veces cada día y pues se hace bastante rápido y es algo que pues está bastante bien porque también aprendemos un poco de cosas nórdicas y cosas pues germánicas aprendemos un poco pues de cosas antiguas como el tema de las runas y demás que a algunos les puede parecer bastante interesante tenemos el de bueno el de los puzzles ¿no? que está pues como siempre están muy chulas las imágenes la verdad es que la de Tefelda contra Ragnar me gusta bastante tenemos lo de Ragnar que ya lo hemos visto explorador de civilizaciones pues bueno es este evento pues para conseguir cosas de las reliquias del museo y luego tendríamos el Ceroli el Ceroli que tiene un nuevo caudillo Mamamara que lo que hace es que está muy curioso vamos a verlo aquí para que lo veáis visualmente va a traerle pociones su siervo a Mamamara tenemos que matarlo antes de que lleguen al matarlo nos otorgará esos efectos de las pociones que le iban a dar ella a nosotros que pasa que tenemos que tener cuidado porque el siguiente siervo que traiga una poción si lo matamos mientras nosotros tenemos una poción nos va a hacer daño y nos va a poner el bug de la poción así que ojitos hay que ir turnándose con los compañeros de equipo o con los compañeros que esté haciendo esto para que no os quite vida y que cada uno vaya cogiendo una poción porque traen bugs diferentes cada poción aquí vamos a ver como se vería lo del KVK nuevo que la verdad es que está chulo la imagen de fondo y la música tenemos aquí cosas que no se ven bien porque estamos en el servidor de prueba todavía y faltan algunos textos estamos viendo aquí pues lo que sería este evento luego tenemos aquí lo de las estratagemas que pues bueno aquí las vamos a poder editar las vamos a poder poner las vamos a poder comprar porque sí se pueden comprar hay una tienda y aquí se pueden comprar y se pueden vender supongo y te devolverán pues puntos de estratagemas que estamos viendo que tenemos arriba 950 así que pues bueno las estratagemas si no habéis jugado ningún KVK de estratagemas son como buff y bonificaciones que pues vais poniendo y vais eligiendo entre unas y otras los baluartes sin cambio tenemos los baluartes de siempre y pues bueno hay que hacer las misiones que pues más cristalito nos den y si puede ser que nos den cajar mejor la verdad es que está bastante bien el mapa me gusta mucho y que tenga un montón de agua por aquí está chulo ojalá en el futuro pues nos traigan cositas ahí en el agua que tengamos esos barcos que decían algunos que los querían otros que no les gustaba tanto la idea pero bueno estamos viendo que es bastante bastante chulo las cosas que se vienen alrededor de Kingdom en esta actualización creo que hemos contado pues todo lo que viene y hemos visto todas las cositas que vienen importantes que había que ver que os parece esta actualización la estoy esperando con ganas os gusta no os gusta déjame cualquier cosa en los comentarios espero que guste el vídeo un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal EvilMine Blaster Abraham Gómez Cristian Un Blitzcrank OP Andrés Hidalgo Han Jean-Pierre Carlos Calac Luis López Juazo Rómelo Perrito Marco León Odiseo Biz44 Silmarcu Rowe Tobio Huichotoño Teresa Momo Chito Samuel y Broly Paz Calac